Buenos días Danda Raza Resita Buenos días Danda Amaneció Otra vez, tarde pero sin sueño Ahí vamos Ese es el chiste, que ahí vamos No amaneció tan frío, eso es lo bueno Porque Aquí a su servidor Le caga el pinche frío Ayer no pudiera tatuar Raza, porque soy humano Y a los humanos también Nos pasan cosas Ves que son marcianos O no se que chingados, siempre están al cien Pero yo no pude Se me descompuso la camioneta, entonces tuve que ir al taller Y le salieron un chingo De cosas a mi ranflita Pero ahí quedó Bueno, una de ellas Una de las cosas que le tengo que cambiar aquí a mi ranfle Es la suspensión Ya se pute un amortiguador Con estas calles tan preciosas que tenemos aquí en la ciudad Le voy a poner una de esas mamalonas De esas 15 pulgadas Así que parecen Va a parecer patineta la camioneta De tan alta que va a quedar con las pinche llantillas Que se la van a ver Bueno, nos vamos a aventar un jale, carnales Un jale perrol Esta cura de estarse grabando solo La gente se te queda viendo Piensan que estás loco Si estoy loco Se movió el enfoque No disculpa No disculpa amigas No fue mi intención Que onda, como veo Me rasuré Me rasuré para ustedes Nunca me rasuro Pero porque no tengo con que Por eso chingado Hoy no vamos tarde No se crean Hoy vamos bien Hoy vamos a tiempo Pedos que voy tarde Porque cuando me quiero grabar Me tengo que ir como 2 o 3 horas antes Y es donde está el problema Si me voy a la hora Que acostumbro para irme a tatuar Si llego tarde Porque no alcanzo a acomodar Ni mi mesa para tatuar Ni las cosas que voy a hacer para dar Ni la iluminación que voy a utilizar Ni absolutamente nada Entonces Pues vamos tarde otra vez chingado Y eso que voy como una hora eh Hora y media De anticipación Y según yo voy tarde Hora hijo de la verga Maneja de espacio Hora Shoto Irán los tabasqueños Mi compita a los tabasqueños A la cual Les mando un besito Mira Una mera boca de viejito Aquí vamos En uno de los 4000 Topes que hay en la ciudad Por kilómetro cuadrado Ya no hay algo que hacer con estos topes En serio Señor gobernador Espero que yo vea este video Cuando lo vea diga No pobre compa güey Se le va a madrear la suspensión Más de lo que ya la trae Le voy a mandar poner una autopista Así como si fuera Aeropuerto Para mi compa Para que Para que no sufra Pero mucha queja pues Mucha mucha queja Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos Chamero No mames Está hasta la madre el estacionamiento Están todos los locales cerrados Y está hasta la madre el estacionamiento Siempre me estaciono fuera Que feitos En serio Que feitos No pues ya valió madre Me voy a tener que estacionar ahí atrás Porque si no voy a llegar más tarde Tiro señores Cuidado papitos Cuidado Trae niños Que onda Si quepo Si quepo Si quepo Si quepo Ah pues aquí hay mira Encontré estacionamiento Que tonto No quepo No cabo No cabo A ver si me lo pusieron difícil para Para estacionarme Un chingo de carro Bueno mames No se de donde Salen tantos Otra vueltita mas Otra vueltita mas Echele bebe Echele bebe Echele bebe Echele bebe Echele bebe Bebedor Uh Ahí está Ahí estamos Everything It's alright Dirian Mis compadres de Motion City Soundtrack Gracias Buenos días Buenos días Vamos llegando aquí Hoy wey Grabación ¿Eh? Grabación de monos Las fotos Grabando Estoy grabando desde que estaba haciendo popo Es un curso de primeros auxilios en que estamos aquí Es como no dice Es como acomodar un brazo y deslocar I can't say it Pues ya llegamos al estudio Vamos a dibujar Si Ya ¡Gracias! ¡Gracias! Ese fue el tatuaje que hicimos hoy para el cover-up. Eso fue lo que se trabajó el día de hoy, sábado. Gracias por su apoyo, raza. Vamos a seguir echándole ganas para que nos queden mejor los tatuajes, porque todavía nos falta un chingo. Estamos verdes, la neta, la neta, el chile, el chile, chile. Yo veo mucha raza que trabaja bien, perro, y que le echa un chingo de ganas. Qué bueno, quiero aprender de ustedes. Enséñenme, putos, la neta. Me siento en calzones al lado de ustedes. ¡Se acabamos! Muy bien, cholo, compa. Los cholos lamen así como. Lo que ya quería era quitarme el tapabocas. ¡Ay, papá! ¡Ya désela! ¡Pura vitamina B de bebedón! ¡Mmm! Delicatesa. Estamos festejando la posada, que día es hoy? 18, 19 de diciembre, sábado 19 de diciembre del 2020 y esta es la posada de Puente Negro, talpito hasta la chingada de gente, pero la neta, la neta, la neta, no hay problema. Sabemos que ahí están todos y los extrañamos mucho. ¿Ya estás borracho? Carta blanca. ¿Nunca tomas carta blanca? No me gusta la carta blanca. Sí me gusta, sí me gusta la carta blanca. El detalle está que me dan muy, 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 muy fuerte las crudas con la carta blanca. Por eso prefiero el agüita de limón. Oye, nunca te para la pinche boca y cuando te pones a hablarle a la cámara te trabas como si fuera Sam. Ah, pues a ver, pregúntame, platicuemos. ¿Por qué no me compraste mi pito que quería ayer? No, no necesitas. Pero no era para mí, era para ti. No, no necesito. No es necesario esas compras. No esenciales. Es que es algo no esencial. Un pito en la cola no es esencial para mí. Entonces, ¿para qué gastas dinero? Mejor cómprame los calzones, güey. Eso sí no tengo. Calcetines. Siempre tengo dos izquierdos o dos derechos.